¡Pachangando en vivo! 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 que me tiene mi corazón pero me espero sin razones como vivos como un hielo y con tu odio por la mente cariñosos y seguro recibidos como un canje como vivos y sin frente como amor es un grande flor y vaya que los hay gracias yo creo que en Chaco no verdad que en Chaco no hay ninguno rencoroso yo los veo todos muy buenos maridos que cocina si cocina